En mis viejos se encuentran, ¿cuánto sueño por qué? En mis noches de infamacidad Mi primera ilusión y mis penas de amor Son recuerdos de la vida Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente a mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Morio que en Querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa de mar Mi reina de palmar Me voy Pero el día volveré A buscar mi querida A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino duró Mi terrible nostalgia Y no pude volver A San Juan que lloré Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Ya la muerte me llama Adiós, adiós, adiós Y no quiero volver Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Morio que en Querida Tierra de mi amor Adiós, 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 adiós Mi diosa de mar Mi reina de palmar Me voy Pero el día volveré A buscar mi querida A soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós, adiós Adiós, adiós Morio que en Querida Tierra de mi amor Adiós, adiós Adiós, adiós Mi diosa de mar Mi reina de palmar Me voy A buscar mi querida A soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós